estás buscando locales comerciales en boquete en un punto icónico donde todas las personas tienen que parar bienvenidos al faro te voy a decir que tenemos para ti hola mi nombre es guillón gerente del mercadeo de prestige panamá realty estamos en el faro y tenemos una promoción especial para ustedes de nuestros 8 locales 50 metros cuadrados nuestro precio regular es de 850 y al final del vídeo te vamos a decir en cuánto te los podemos dejar en el faro tenemos una vista impresionante de las montañas y hasta el mar y está diseñado para las familias para que todos los niños puedan divertirse del más pequeño hasta el más grande actualmente estamos poniendo un techo que cubra todo para la lluvia para el bajareque y para el sol para que su hijo se pueda divertir toda la tarde a gusto esta área está designada para las mesas de los restaurantes que se pueden instalar aquí en el faro además de eso tenemos la entrada directo para subir y poder observar una vista fantástica estos locales que están atrás de mí son los ideales para poner una cafetería un restaurante un lugar que venda helados raspados bebidas calientes bebidas frías porque está directo al área del food court donde estarían las mesas de esta área los papás los familiares pueden vigilar a los hijos mientras están jugando además de eso tenemos otros seis locales que se pueden utilizar tanto para souvenirs farmacia regalos cosas de casa lo que ustedes quieran el precio que vamos a trabajar de promoción son 800 dólares vamos a tener un descuento de 50 dólares para que las personas puedan alquilar su local y tengan un ahorro muy bueno la promoción que tenemos de descuento es por tiempo limitado por favor contáctame al whatsapp lo dejo aquí en la parte de abajo me puedes llamar o escribirme mis correos hasta la próxima